¡Suscríbete al canal! ¡Eh! No estoy tan mal. ¿Verdad? Un gusto peculiar. ¡Uf! ¡Qué mal sonó eso! ¡Maldito enfermo! ¡Suscríbete al canal! Quizás sirva para tener contentos a los lobos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! A todos nos gusta que nos den cariño, ¿verdad? Sí, buen chico, sí. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¡Vamos! ¡Vamoooos! Bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Por supuesto! ¡Cerrado! Ok Mierda 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 Oye, está cerrado, pero ¿quién lo hizo? No me gusta nada lo que nos está pasando esta noche No puedo creer que Josh esté muerto No puedo creer, ¿cómo murió? No, en serio, ¿y si se equivocaron? ¿Qué? Que quizá deberíamos haber ido al cobertizo a comprobar si era verdad No sé, hay algunas cosas que es mejor no ver porque luego no puedes olvidarlas Sí, supongo, pero hay otras que hay que verlas uno mismo Yo confío en lo que dijeron No sé 97%. Muy bien Muy bien Sí Guadal Es un tamaño No Yo No Mira, un hacha, ahora me siento más seguro. ¿Y ahora qué? ¡No se abre, Matt! Pues echa la puerta abajo, ¿no? ¡Wow! Un momento, si empezamos a romper cosas, nos oirá. ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No lo sé. ¿Y si...? ¡Mira! ¿Qué? Una ventana. Genial, Matt. Me parece que por ahí solo podría caber mi crema de labios. ¡No, vamos! Tú jamás podrías pasar por ahí, muchacho. Ok, bien. Ya está. Me voy a enojar y voy a... ¡No, vamos! ¡Tres, los dejean! ¡Vamos! 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 Oh, demonios. ¿Qué pasa? No puede ser. Estuvimos aquí hace solo unas horas. Esto es reciente. ¿Qué diablos está pasando? Tiene que ser el tipo el que encontró a Chris y a Ash y a Josh. Seguro que sabe que no hay otro camino. No digas eso. Mira, el teleférico aún queda muy lejos. Bueno, no está, no está lejos, ¿no? ¿Tú puedes saltarlo? Soy bueno, Emily, pero no tanto. Pero me halagas. Bueno, Matt, si no puedes saltar, ¿qué vamos a hacer? No, no lo sé. Dios, todo esto es una mierda. Creo que sabían perfectamente lo que hacían. Alguien realmente se ensañó con este lugar. Qué mal, este sitio ya era un desastre. ¿Pero ahora? ¡Mira! Una torre. Hey, explorador, quizá deberíamos hacer que arranque el teleférico. Eso sí sería un buen plan. Un manicomio. Genial. Eso es totalmente... ¿Asqueroso? No, escalofriante. Muy amigable. Ay, dejar de seguir. Genial. Sin llave, sin teleférico. Bueno, a empezar de nuevo. ¿Qué me dices de la torre, la que salía en el mapa? Bueno, creo que es una opción. Quizá tenga una radio o algo. Es posible, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede ser, sí. Matt, tenemos que llegar hasta la radio. No lo sé, Emily. Creo que podría funcionar, pero por ahora deberíamos volver al refugio. Llevamos mucho tiempo separados. Espera. En serio, ¿por qué dijiste lo de volver al refugio? Solo quieres esconderte en tu habitación y llorar. ¿Qué? ¡No! No seas cobarde. Tenemos que hacerlo, Matt. Bien. Bien. Lo que tú digas. Oh, espera. ¿Qué estás haciendo, hermosa? Sacarnos de aquí, cerebro de albóndiga. ¡Ah! 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 ¡Pero qué preciosidad! Tú vienes conmigo, amigo. Y abra cadabra, vamos. Podemos salir por aquí perfectamente. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Quizá deberías ir primero para protegerle. Ok. Ok, con calma. Ok, ¿está bien? Por Dios. Ya casi, ya casi. Me estoy mareando un poco. No mires abajo. Ok, ok. Ay, mi madre, por fin se terminó. Sí, por fin. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué? Ay, la radio. Funcionará. Pero, ¿y si no? Necesitamos un plan. A lo mejor, ¿podemos bajar? ¿Bajar por dónde? Por la montaña. ¿En serio? ¿Qué pasa? Ni que estuviera flotando en el cielo. Como si lo estuviera, está todo a oscuras. Ey, quizá podamos evitarlo. ¿De verdad crees que el psicópata se rendirá y huirá? No, pero deberíamos buscar un lugar seguro, escondernos y esperar. Será más fácil hacer algo por la mañana. Mientras no nos escondamos en el refugio, eso es lo que espera que hagamos. No, no nos escondamos en el frío. No. Donde nos escondamos en el embarazo. No, no se escondamos en el bar. No te escondamos en el bar. ¡Gracias! Oh, es el teléfono de Beth. Creía que la policía había limpiado toda la zona. Bueno, pues se olvidaron de esto. Cuidado, mira por donde pisas, Emily. Sí, Emma, caer en picada por un precipicio nevado y morir no es el plan que tenía pensado para esta tarde. ¡Más que eso! Yo que sí. ¡Dios, mierda! ¡Mierda!